Primer punto, la cuarentena va a seguir, lo que podemos hacer es flexibilizarla. Pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perder el esfuerzo que hemos hecho. Esto es algo así, me lo explicó un médico, como vio esos días donde usted se engripa y entonces empieza a tomar la medicación y de repente tiene un día sin fiebre y dice ya me siento bien y sale y vuelve a recaer en la gripe. Bueno, esto es algo parecido. Nosotros estamos sintiendo que estamos un poco mejor y estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado. Por eso nunca tenemos que hablar de terminar la cuarentena porque no vamos a terminar la cuarentena, lo que vamos a ver es qué tipo de actividades podemos flexibilizar. Así que vamos a ir paulatinamente viendo, hemos dado un gran paso, miren un poco alrededor nuestro lo que pasa en el resto del mundo y se dan cuenta cómo nosotros hemos logrado eso que ya van a aplanar la curva, que yo me gusta decir, relentizar, hacer más lento el contagio y poder controlarlo mejor. Y creo que todo el esfuerzo que hicimos no debemos perderlo. Presidente, ¿las clases pueden volver dentro de poco? No, las clases seguro que no van a volver. Porque además una de las cosas que debemos cuidar, Joaquín, es que el transporte público no se nos llene de gente, porque el transporte público es el canal ideal para infectar, para contagiar al otro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que hacer que el tránsito de personas en la calle, en los trenes, en los subtes, en los colectivos sean relativamente mínimo, porque si no el riesgo es muy grande.